Martínez Borja contra Javier Burray. Martínez Borja. Barcelona campeón, Barcelona campeón. Barcelona campeón del fútbol ecuatoriano. Le ha ganado en penales a Liga Deportiva Universitaria. Se acaba el maleficio. El maleficio del estadio que no podían ganar hace 23 años. ¡Eso fue mi viejo! ¡Te juro que fue mi viejo! No puede ser esto, fue mi viejo. Cuando viajé a San Nicolás a esparcir la ceniza de mi viejo, a los días de su muerte mi mamá me dice vas a ver todo lo bueno que te viene ahora, que es lo deportivo, ¿no? Javier Nicolás Burray nace el 9 de octubre de 1990. Su segundo nombre es en honor a la localidad donde nació, San Nicolás, en el Gran Buenos Aires. A los 5 años ya era delantero y por una jugada del destino se hizo arquero tras reemplazar a un amigo. Esa época, esa etapa que sin duda es la más sana y la más linda para mí, de toda la vida. Tú eras delantero, no eras arquero, ¿no? No, 20 minutos duré delantero. En el Babi se juegan dos tiempos de 20. Y literalmente duré delantero 20 minutos. El arquerito, como lo dije en su momento, no quiso atajar más porque me estaban llenando la canasta, como dicen, allá de goles y llorando dijo que no quería tapar más y no sé por qué levanté la mano cuando el profe preguntó quién quería ir al arco. Quizás en ese momento se me ocurrió ir al arco y bueno, nunca más salí al arco. El Colorado Burray mide 1,88m de alto. El gaucho ha dado la talla ideal para los arcos de los equipos que ha defendido. Arsenal, Club Guillermo Brown, Atlético Sarmiento, Gimnasia, Esgrima de Jujuy en Argentina y Macará y Barcelona en Ecuador. Pero definitivamente es en nuestro país que ha cosechado sus mayores éxitos. Javier Burray describe lo que es ser arquero. El ver mucho más que los otros compañeros porque vos ves todo desde atrás, tenés otra perspectiva de lo que es el partido. Y después, bueno, como te dije, estás al límite todo el tiempo. Puedes tener un partido espectacular 95 minutos y en el minuto 96 fallás. Esos 95 que hiciste bárbaro, los tiraste a la basura. Cuando habla de su novia Florencia, Javier se emociona. La conoció en una fiesta de 15 años y empezaron a salir 3 años después. Él tenía 18 y Flor 17. A su novia Javier le dice chinita. Es licenciada en administración de empresas y baila flamenco desde pequeña. Llevan juntos 12 años. La pareja no tiene hijos. Bueno, sí, una hija perruna, felicitas, que también viajó desde Argentina y ya conoce todos los rincones de la casa en Guayaquil. La chinita, Lori. Uf, una fiera. Nos conocimos en un mes de 15, nos conocimos ahí, pero bueno, después yo estuve algunos años para que me pare bola, como dicen acá. Para Burray, el futbolista es un profesional como cualquier otro. Si quiere cosechar logros, tiene que trabajar duro, estudiar y tener metas. Es un ambiente que a medida que han pasado los años se empezó a capacitar mucho más el jugador. Fíjate que ya no es tan raro o tan anormal que un jugador esté haciendo una carrera universitaria o esté estudiando. Yo estudié periodismo deportivo, sí. No lo pude terminar porque me fui a jugar a Suiza y después no volví a Buenos Aires. Me quedan dos finales que estoy tratando de gestionarlo ahora para terminarlo, pero solo para cumplir el deseo que tenía mi viejo, que era de que estudie algo. Tiene hobbies y ama la vida. Me gusta leer, veo muchas series también, veo series documentales. En la casa de Javier hay numerosas fotos de su familia, de sus padres, Adriana y Oscar, y sus hermanas, Ivana, que vive en Argentina, y Verónica, radicada en Suiza con su esposo y sus dos hijos. El padre del guardameta falleció debido a complicaciones cardíacas en octubre del 2020, dos meses antes de la final contra la Liga de Quito. Mi viejo laburó toda la vida en una fábrica metalúrgica. No, los valores que me dio, las armas, las herramientas que me dio para afrontar la vida. Creo que la enseñanza se trata de eso, de darle a tu chico por ahí los valores, los principios, para uno saber cómo manejarse con respeto siempre, con humildad. Y bueno, ¿hay algo que no alcanzaste a decirte? ¿O tú crees que todo se puede decir? Todo. ¿Todo? Sí. Entonces, eso es una idea. ¡Suscríbete al canal!